Hay una cábala que implementamos el año pasado, funcionó perfecto, nos quedamos todo el año cuando lo recibí por primera vez en la previa 2017. ¿Qué hay que hacer? Yo me sumo a lo que vos me digas. Albaca. Ah, entonces, pará, esto tiene que ver con la consigna final. Ojo, te estamos ayudando, eh. Ah, ok, bueno, albaca, a ver, usted primero. Ahí está, albaca. En realidad el caballero tenía que... y ahí voy yo. No, no, está bien. Permiso, o sea... Albaca. Albaca, perfecto. Y ahora no digas lo que es eso. Un poquito de... Tu, 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 pipi, pipi. Ahí está, nos pintamos un poquito para igualarnos. Igualamos ahí, permiso, Maia, eh. Adelante, adelante. Usted en casa lo puede hacer también, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno. Tienes un poquito de albaca. A ver, ¿esto por qué es, Maia? ¿Esto por qué es? Porque empezamos a chayar, porque lo tenemos a él ahí del otro lado. Nuestro invitado de honor, Sergio Galleguillo. Buenas noches, bienvenido a la previa. Feliz año, Gallo. Hola, hermana querida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Felices, felices. Ya enharinados con la albaca, me voy a poner la mía que se cayó. Muy bien. Yo voy, yo voy, yo voy. Dale, dale. Me imagino que... No te puedo ver, pero me imagino que estás chayada. Estamos de fiesta. Exactamente, exactamente. Después cuando veas la repetición lo vas a ver y te va a encantar. Es prácticamente una cábala. El año pasado fue una de las primeras notas que hicimos y nos quedamos todo el año disfrutando de los festivales a lo largo y a lo ancho del país, Sergio. Sí, seguro que sí. La verdad que estuvimos en muchos y este año nos vamos a volver a ver. Así que esperemos que el Festival del País siga, porque es maravilloso lo que están haciendo, de la previa, de todo lo que se vive, de llevar el mensaje de los festivales futóricos de mi país a cada rincón del hogar. Es maravilloso. Yo, de parte mía, lo felicito a todo tu equipo, a toda la gente que está trabajando. La verdad que me voy muy contento con cada vez que lo anota con ustedes y que me sigan. Es importantísimo encontrarnos. Exactamente. Nos seguimos encontrando en cada rincón de nuestro país y yo pensaba que tuviste un gran cierre en el 2017 con un disco de oro y que seguramente fue el presagio de lo que va a ser este verano 2018. Seguro que sí. Estuviste presente. Me encantó el DVD y CD que sacamos de la fiesta chayera de Santa María de Punilla, que en el Teatro Ópera me lo dieron en el galardón. Estoy muy contento por eso y a la vez muy contento porque sigo manejando los festivales de mi país, del interior. Así que estoy muy contento porque la verdad que el festival de mi país creció cada vez más y cada vez vamos más y más gente y nos seguimos encontrando en cada rinconcito. Venimos a la localidad de Beltrán, Festival del Melón. No sabés lo que fue. Maravilloso. Son cosas que hay que vivirla y yo las puedo contar. Es una alegría inmensa que ustedes sigan para que lleven ese mensaje, como te dije recién, a cada rincón de Argentina, que es maravilloso. La alegría es nuestra, Sergio, querido. Te saludo de acá. Me acuerdo que estuvimos en Misiones con Tecnópolis Federal y ahora estamos en pleno verano 2018, Sergio, querido. Cuando hablamos de vos, cuando vemos tus recitales, vemos fiesta, vemos origen, vemos humildad y hay algo de la historia circense también que vos supiste cultivar. ¿Qué se siente trazando esta historia cuando vos estás en el escenario? ¿Qué origen presente, qué aparece, qué personita aparece en tu corazoncito para poder compartirlo con todos los argentinos y todos los que nos están mirando en el mundo? Bueno, te voy a empezar por partes. La primera es que, sí, la verdad, cada vez que aparecemos se arma cada lío, hermano. Hay gente que no le gusta a Chaya, pero nos pasó hace poquito, mirá, en los 50 años de la fiesta de Villa del Rosario. La gente, por supuesto, que le gusta a Chaya y algunos que no. Mucha harina, mucha albahaca. Y el personaje que siempre se me representa... Pará, diste una pista, diste una pista. Hoy hay un juego, Sergio, que el juego es cuáles son los ingredientes de la Chaya. Dijiste harina y albahaca. Ya con esa pista, Maya, estamos cada vez más cerca. Tenemos, y tenemos, por supuesto, mucho más hay, porque no te digo más nada para que ustedes puedan tener acertijos. ¡Qué grande, qué grande! Exacto. Estás buenísimo. Estás contando. Y después, las personitas que se me aparecen siempre en la parte, digamos, de mi vida, de mi madre, de mi familia, que está siempre conmigo, mis hijas, mi compañera de vida. Son todas las familias de hermanos, son toda la gente que uno siempre está representado por ellos mismos porque son, digamos, un pilar que uno se apoya, ¿no? Y es lo que la magia de poder seguir dando alegría al país cantando. Yo creo que los amigos, todas esas cosas te dan un sabor diferente a cada lugar donde vamos a cantar. Hermoso. Para mí es muy importante eso y respeto mucho eso, así que te digo que le agradezco tu pregunta y esas son las cosas que me pasan antes de cantar, pensar siempre en ellos. ¡Qué lindo! Pensar en ellos y me imagino cada vez que volvés a Jesús María, ¿no? Un escenario que cuando uno empieza a cantar, cuando empieza a construir su carrera, cuando empieza en las guitarreadas, cuando estabas a lo mejor cantando ahí de changuito en La Rioja, soñabas con estar en este lugar que te ha consagrado y que te recibe cada año con más expectativa. ¿Qué te siente volver? No, no, Jesús María es muy importante para mí. Vos sabés que Jesús María Cosquín, viste, cuando uno empieza a cantar una guitarra de el folclore. ¿Qué decís vos? Es como el Diego cuando decía, quiero jugar a la pelota, ganar un mundial, ¿viste? Exactamente lo mismo. Agarrar una guitarra de folclore, agarrar una guitarra de folclore y decir, quiero cantar en Jesús María o en Cosquín. Es lo primero que te sale, ¿no? Jesús María es para mí una alegría poder estar siempre y haber ganado una noche mía que hay que empezar a pelear porque es muy difícil estar un día martes. Es muy lindo estar un viernes, un sábado, un domingo que sabes que la gente va a venir por lo que es el fin de semana. En vacaciones, tocar lunes, martes, miércoles, jueves. Los artistas que nos aguantamos esa noche y a mí me dieron esta noche maravillosa que la vamos a empezar a respaldar todos los años. Ojalá que sea los martes de Chaya. Claro que sí. Entonces estaríamos peleando una noche buenísima que los riojanos estemos presentes y la fiesta de la Chaya más. Así que estoy muy feliz y es una presión muy bonita lo que me pasa, una responsabilidad grande. Enorme. De visitar a mi rioja. Y invitarlo a ustedes también que vayan de vuelta a la Chaya. Así será. Para que así tengamos la posibilidad de encuentro. Por eso Jesús María es una publicidad enorme para mi provincia. Tan vapuleada, tan golpeada y sin embargo con ese corazón Chayero en febrero. Claro que sí. Exactamente. Y sos un embajador y lo más lindo, ¿qué te pasa con el público joven cuando aparece en las redes sociales y te tira tanta buena onda, buena energía y empezás a darte cuenta que tu público cada vez es más amplio, Sergio? Está buenísimo porque se ve que me tenen más gente. Viste, cuando aparece un niño es porque dura más tiempo, ¿viste? Exacto, exacto, exacto. Estamos muy contentos. Público para rato. Qué lindo. Los jóvenes me dan mucha energía. Igual que la familia, hay gente que se encuentra chayando, hay gente que les gusta muchísimo la igualdad y de divertirse en cada lugar que va. He sido un tipo muy respetuoso en el sentido, vos lo viste más ya cuando tocamos en el teatro ópera, hay un recital para teatro, un recital para peña y en los festivales soy festivalero. Yo no puedo decir otra cosa, vengo a tirar las cosas para arriba, que la gente se divierta, que tiremos harina y si no quiere harina que salte, que baile, pero tenemos la posibilidad de estar tres horas de festival y que sean las mejores. La transmisión es importante porque la gente va llevando a su lugar, a su rinconcito, ¿sabes lo que viene? La gente de La Quiaca que está viendo, de Río Gallego que está viendo, de La Rioja comiendo un asadito, los changos capaz con un sodiado, esperando al amigo, grandes amigos que tengo en La Rioja, Mangines, hermoso, ¿viste? Todos ahí prendidos a la tele. Que yo cante para que tomen, por supuesto, y gracias a ustedes de llevar estas imágenes. No, gracias a vos por todo lo que haces. Será el primero de un sinfín de encuentros durante todo el verano, si Dios quiere, porque va a querer y seguramente también le querés decir a la gente que vas a estar en Punilla, ¿no? En Santa María, en tu gran fiesta. Claro, el día 19 estamos en Santa María de Punilla y el 22 de enero, justo mi cumpleaños número 49, estoy en mi noche de Cosquín, en mi noche de Cosquín, el homenaje a Guaraní. Maravilloso. Así que vamos a hacer una fiesta, espero que estés ahí presente para que estemos juntos. Haremos todo lo posible y lo imposible también. Gracias, Sergio. Toda la MER para esta noche. La gente seguramente te va a acompañar, va a disfrutar como lo hace cada vez que llegás al escenario, llevando esta embajada cultural que llevas cuando llevas tu chaya a cada lugar. Bueno, te agradezco a vos, a toda la gente, a toda la producción de ustedes. Maravilloso. Les deseo lo mejor. Saluda a mi Rioja querida y a todos en el país que nos sigue por la tele pública. Abrazo enorme. San MSE. No nos sigue por la noche. udio.